Ahora que estamos en un nuevo video donde vamos a jugar Sonic Spin Simulator Entonces vamos a intentar desbloquear a Classic Sonic Si como lo sacamos aquí Luego en otro video vamos a desbloquear a Classic Amy y Classic Knuckles Luego vamos a desbloquear a Classic Sonic Ahora que bueno, aún no he empezado Vamos a ver, aquí estamos Ah, ya 50, o bueno, 50 de esto Tenemos que hacer Zach Vandis Ok, primero vamos a hacer la primera tarea Que es coger... Creo que 500 orbes De paso también hacemos la tarea del Knuckles, ok? O sea, vamos corriendo por aquí, y bueno, por este mapa Bueno, por este mapa Ok, aquí depende de la misión, además Aquí hay muchos orbes también Ok, tenemos que ir con cuidado Y conseguir... Bueno, para eso me voy a poner Imanes, donde están Estas friends Bueno, voy a desempacar estos Me empaco estos Me empaco estos Me empaco estos Me empaco Y vamos a intentar A ponernos... Mira, este es uno de Imanes Este es uno de Imanes Este vamos a ponerlo Que está... Que está muy bien equipado con el Iman Acá también También tiene Iman Y también tiene Iman de 2 Ok, ya estamos ya equipados con los Imanes Ok, así que vamos a intentar Vamos rápido, sinceramente Para... Yo voy a conseguir... O no se cuantos... 500 o no se cuantos son O no se cuantos son Digo, perfecto Vamos a también a volver Ok, no recuerdo cuantos son Ok, no recuerdo cuantos son Así que vamos a volver un ratito Porque no recuerdo cuantos son Son dos Yo quería... Tenemos que... Ya tenemos que estudiar un Bagnis Tenemos que estudiar 200 Bagnis No me equivoco Ok, vamos a probar ahora Bueno, vamos primero a ver Cuantos tenemos que estudiar Dos Bagnis O... Creo que son 200 Bagnis Para desbloquear Sonic Clásico Y luego Para... Bueno... Luego de dos veces No se cuantos tenemos que recolectar Y por eso estoy yendo acá Ahorita mismo Bueno, que tenemos el Sonic Y son dos No, no, no Este es Bagnis Ok, son... Cinco mil Son... Cinco mil Mmm... Es bastante, es bastante Es bastante Tenemos que recortar muchas Y acá... Acá esto Que esto sale muy poquito Y esta patina también Ok, bueno Podemos hacer ambos Cuando todos son Podemos hacer todo También estoy como... Bueno, efectos Esta misión de... Esta misión de... Esto... Puedo hacer a la vez Esto... 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 Y posiblemente esto Pero no creo que podamos hacer eso tanto Esto... Así que bueno... Podemos... Aquí vamos... Nuestra... Mejor... Right there... Ok... Esta es la de... Esta es la de Shadow André de Shadow Esta es Santa Claus Nova Y esta... Esta es la que me gusta Esta es la que me gusta O no... Que ahorita es de fácil color Pero me gusta Tengo que recortar esto Ya saben... Son cinco mil Son cinco mil Tengo que recortar muchos Ok... Bien... Ok... Ahora hay que buscar también unos frailes Creo que estoy viendo para atrás O no... Estoy bien... Estoy justo y veo... Ah mira... Dos... Súper... Ya está... Ya me apareció 200... Vamos a hacer con 200 Y aquí también... Mira... Aquí tenemos que ir la primera vez No... No salió... Vamos a ir con cuidado... Ah... No puedo... Ok... Tengo que ir... Ok... Creo que no se puede por el momento Porque estamos... Y es un poco difícil subir todos estos... Ya... Vamos... No, no llegué... No llegué... Bueno... Acá vamos a ver... Acá vamos a ver... Lo de Knuckles... Esto parece... Lo que es Knuckles clásico... Que es hacer... Esto... Esto... Esto ya está fácil... Esto no es tan fácil... De hacer trucos... Bueno... Esto es para también hacer los trucos... Y cuando está la de Amy... Que para desbloquear a Amy... Tenemos que desbloquear también a Sony... Así que sí... Es obligatorio... Desbloquear a Sony clásico... Para desbloquear... A Amy clásica... Bueno... Hemos avanzado mucho... En esto... Acá también estamos usando ya... 200... O... Acá... No... Nada... Porque... Acá ya... Uno de menos tenemos ya... De 50... Así que... No sé si se puede avanzar... Que ya tengo un backnick... Que si es tuyo... No sé dónde estoy... Ok... Vamos a... A ver... Si... Cuando hacemos así... Pues no encuentro ahorita... Ningún... Ningún... La laptop... Es lo mejor... Sinceramente... Yo estoy tranquilo... Antes que no me gustaba... Jugar en la laptop... Pero tengo que admitir... Que jugar en la laptop... Es mucho mejor... Que jugar... Eh... esto ayuda con situaciones hecho el día ya conseguía este vídeo ya lo tengo aquí con cuidado con un poco con cuidado o no ningún no veo nada de hoy No, hay muchos suaves Ah, bueno, ahora tengo imán Me pasé Aunque podemos subir Oye No sé dónde me he ido Ah, esto me he ido Ahora tengo otra No Ay, no le di bien No tenemos que seguir Estoy jugando No, ¿qué pasa? Ay, Dios mío Ok, ya salimos, ya salimos Ya salimos, yo así, yo así Ya vamos a darle bien No muero, Dios mío Joaquí es horrible, es horrible Ay, tiempo que Yo decía que jugantes en celular Era lo mejor de todo Ay, me repito de haber dicho eso Es horrible jugar en teléfono Por favor, háganme un favor Si van a jugar con XP en simbolito No lo jueguen aquí Se lo suplico No lo jueguen aquí Háganme este gran favor No lo jueguen aquí Con XP en simbolito Se lo suplico Ok, va un 320 del 1000 Acá de esto No sé qué es esto Acabamos 80 veces Entendigo, acabamos 2 Acá es donde más estamos avanzando Es Clásico Sony Yo quiero Clásico Sony Ay, Dios mío Oh, mira, aquí vivo muchos pack-in Se me olvidó que también Era una tarea No era una tarea también Pero yo constar Porque esto también Ah Bueno, a la bestia Se va a intentar más comer Estos todavía Ay, está un poco blanco Ay, 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 ay Híjole, de conchures Ok Champulín Ya, vamos Eso Y Vamos a subir con el tubito Listo Mira el tubito Ok Ok Yo creo que hay que hacerlo Un pozo Un minutito Ay, yo tengo más Vamos Tenemos ya unos cuantos Faltan unos 50 Y algo Son una cuenta Ok No encuentro No encuentro Este es de Sonic Superstar Que se llama Ya está confirmado Vamos a jugar Sonic Superstar También En el canal de YouTube Vamos a jugar Sonic Superstar El Bueno Después del Bueno Después de la vida Que jugaremos Sonic Superstar La primera parte De Sonic Superstar Está disponible El 20 Ya 28 De No De hecho Mucho tiempo El 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 30 De Diciembre Vamos a tener Ya la primera parte De Sonic Superstar O 10 Antes Pero En el mes De Diciembre Después de Navidad Vamos a tener La primera parte De Sonic Superstar Para el canal de YouTube Así que Bueno Mejor eso que nada Así que Si Ay No soy yo Vamos a tener La El Bueno El 28 O 30 El Bueno El 25 No creo No creo Así que Tenemos El 28 29 O 30 O 30 Eso sí Vamos a tener Que El gameplay De Sonic Superstar Ok Chiqui El juego Ya se estrenó Y ya lo he visto Y también Lo he probado Lo he probado El juego Sí lo he probado Y me encantó Y me encantó Quiero jugarlo Quiero jugarlo Quiero jugarlo En serio Quiero jugarlo Ay En serio Me he mullido Por jugar este juego Y este Mario Wonder También falta Muy poco Bueno Ya Mario Wonder Ya se suena Ya sinceramente No es que Falte muy poco Pero ahora Lo tenía dicho Ya para otro video Ok Pero si Este suena Mario Wonder Y también Lo he visto Sinceramente Los gráficos Están hermosos Ya Mario Wonder En serio Me sorprende Y Spider-Man 2 De PlayStation Ya se estrenó Ya Bueno Si Hace tiempo Ya se estrenó No hace días Tampoco O hace M3 Pues ya se estrenó Ya hace unos Unos días Tampoco Creo que el día De antes Ayer O no creo que el día Ya se había estrenado Ya Este Ya Bueno Pero si Se estrenó Uno de esos días Voy a bajar un poco De volumen Ok Por si acaso Por si no me oye Tan bien Mi voz Ok Así que Vamos a Seguir Por aquí Que estoy Casi 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 Llega un saludo A la vez Puedo que Ya de Tener Me han destruido Estas cosas No Vamos A destruir A ver Colectar más Oh Ves que Tenemos Son unos Son pocos Son pocos Son pocos Ves que Tenemos que Colectar Ok Y yo Ah No Yo se Dí Me levanté Yo se Dí Ok Por aquí Por aquí Voy mal Ay Yo se refineró Yo se refineró Todo Queda acá Queda acá Yo se refineró Todo Ok Vamos Creo que Seguiré colectando más Son demasiadas Tenemos que Unos Cinco Mil Mira que Demasiado Unos Cinco Mil Es Demasiado Ay no No Un poco más De turbito Ok Ya Ya Creo que Ya No sé Cuánto Hemos Colectado Hasta Este Día Ok Aquí Bueno Aquí Lo que hemos Hecho Es Esto El ¿Cómo? Eso No Tenemos Y vamos Todavía Veintis Tres Completadas Ay Dios No No Me Dígas Tenemos Que Completar Races No 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 Ya Fui Ya Fui Bueno No quiero Eso Ni Clásico A menos Y esto Bueno Esto Oh Mira En Races En Races Ya Acá Tenemos El Classic Knuckles Acá 2500 En la Junta Acá Esto Uy Esto Estamos Saltando Estamos Saltando Mucho Tiempo Aunque Yo Tengo Una Manera Más Más Rápida De Conseguir Esta Tableta Que Es Muy Fácil Es Muy Fácil Hacer Eso Vamos Con Sonic Ok Acá Estamos Lanzando Bien Vamos Bien Más O Menos También Más O Esto No Vamos A hacer Nada Y aquí También Somos 500 Nos Falta Nos Falta Mucho Bueno Sigo Saltando Aunque No Fue Más Fácil Y Rapida En Tampoco Estaba Haciendo Por El Mapa Estando Así Bien No Está Una Forma Rapida Hay Una Forma Rapida Para Evitar Que Estamos En Todo El Mapa Y Toda La Partida Así Para Desbloquear A Knuckles Que Es La Misma Manera Que La Utilizo Cuando Me piden Esos Requisitos Creo Que Lo Deje En Un Video Cuando De Metal Fonny Nos Pidieron Que Saltemos Muchas Veces Yo Tengo Una Manera Más Más Rápida Por Una Manera Mucho Más Rápida De Bagnis Bien Y Bueno Es una Más Rápida De Hacer Esta Tarea De Los Saltos Pero No Tiene Que Partir Del Mapa Era Yo Queda Abajo Vamos A Cabo Quedamos Acabar Ya En 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 Esa Aria Porque No Me acuerdo Donde Estaba Así Que Anse Estuvio A Estos Pagnes Ya Estuvimos Y Vamos Ay No Ah Mira Esos Gigantes Esos Clavos No No Se Que Son Esas Cosas No No Veo Nada Por El Momento Ah No En 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 Esa Había Una Part En El Mapa Creo Que Estamos Vuelta No Creo Que Si Era Arriba O Si Era Abajo Creo Que Que Cayendo De Aquí O Más Creo Que 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 Caíamos No Que Que Caíamos Pasado Antes Aquí Está Aquí Más Estaba Ok Además Lo Dejamos Y Lo Dejamos Ahí Pum De Escobr Hacemos Así Dejamos Luego Así Y Así Así Tenemos Que Estar Todo El Tiempo Para Que Desbloqueado Lo De Como Pueden Ver Más Rápido Todavía Taino Con Taino No Taino Paso es que cuando se va mucho por allá yo no sabía la partida ahí está, ahí está vamos a ver que sí no, no por aquí ok, uy 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 ok ok ya vamos a hacerlo mucho mejor así que hacemos así y bueno, sí, tenemos que estar todo el tiempo así porque claro, en este video no vamos a estar todo el tiempo así o sí, estamos así todo el tiempo, no sé pero mira, estamos en un número de 13, de 10 en 10 hacemos así en 10 en 10 esto no lo vemos en el tiempo ya sinceramente si lo hacemos de esta manera nada más tenemos que estar haciendo así luego así ay no, 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 ahí te bien así, 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 así así, así y bien, vamos a seguir concる, concる al lado más que digamos no, pero tampoco bueno, ahí estamos en 836 como podemos ver, ya lo dejamos porque simplemente estamos todo el tiempo así Aunque podría comentaros hablar Ya que bueno, antes de todo, antes que dejarlo de hacer esto Quiero hablar de los próximos videos que estoy planeando Que ya anuncié uno hace tiempo Me acuerdo hace, creo que hace dos días atrás Que está haciendo la música del trailer de Sonic Pry Ok, que ya, bueno Generalmente no tengo tiempo de hacer esto Y aunque lo sigo trabajando aún Porque sí, aún lo estoy trabajando Y me falta un poco ya para acabar ese video De la música de Sonic Pry Y luego esto, bueno, este video lo iba a hacer después Pero lo quise hacer antes todavía Y sí, había dicho que el video del aviso Lo voy a eliminar, creo Porque tampoco que voy a estar todos los días Subiendo estos videos Tuvo que, a ver, rompí esa promesa Cuando subí TVS Spock de Fania Sanfredi Y también el de las cámaras También falta poco para la película de SNAP Que se estrene Yo ya compré las entradas para ver la película Y es el jueves 26 La película Bueno, acá en Perú No sé, en otros países creo que va a estrenar En todos los países se va a estrenar el 26 En todos los países Excepto en un país que se va a estrenar el 25 Un día antes Un día antes No sé qué país era Pero un día antes se va a estrenar la película de FNAF Ahí Y bueno, por el especial Halloween Ya que no sé si mi canal de YouTube va a tener un especial Halloween Tal vez sí En Sonic Spin Simulator Pero FNAF Posiblemente también jugando el FNAF El FNAF 2 de nuevo O el FNAF 4 Que sí, da miedo, sinceramente Bueno, no da miedo Pero como que en la oscuridad Y a las 4 de la mañana Juegos también ¿Qué piensas hagamos eso? Después les hagamos un video de Viendo una aplicación a las 4 de la mañana A las 2 de la mañana ¿Qué le parece? No, creo que es muy cringe Ya se halla el paso de moda Bueno, ya han pasado 20 minutos Desde que estamos haciendo eso Y bueno, algo también quería hablar también Es que un próximo video que quiero hacer Es la opinión sincera de Sonic Prye ¿Ok? ¿Qué era mi más sincera opinión en ese video? Diciendo por qué Sonic Prye es una serie que a mí no me gusta Bueno, no es que no me guste Pero muchos hablan de Sonic Prye Que es una muy buena serie Es la mejor serie de Sonic Y sí, es la mejor serie de Sonic Prye Ay, tiene muchos fallos esa serie En serio, muchos fallos Demasiados fallos Demasiados, pero demasiados fallos Es por uno de los motivos que Sonic Prye A mí no me gusta tanto No tanto, ¿ok? Pero Sonic Prye es una buena serie Te la recomiendo para que veas Y lo que también va a hacer Es un video opinión Donde iba a opinar De verdad, mi opinión también sincera De OnePive OnePive No sé cómo se pronuncia OnePice Bueno, no, OnePice no OnePive OnePive No sé cómo se pronuncia Y bueno Bueno, déjenme contarles Por qué vi esa serie Porque, escúchenme Como es algo loco Que un youtuber como yo Que no le gusta tanto el anime Porque he visto Algunitos animes Ahí No sé Pero es asombroso Que no haya visto El live action De OnePive Y eso que yo no he visto Escúchenme No he visto Ni la serie original De OnePive No he visto la serie original Ni bien me fue al anime Bueno, al Al live action Ni bien No he visto la serie aún Y pero quiero verla En serio Es que, escúchenme Estaba un día Aburrido En mi casa Hasta que Luego de la nada Me expliqué Ahí estoy aburrido ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Así que Estaba Quería ver Una serie Quería ver Baki De nuevo En Netflix Quería ver los capítulos Que había visto Las batallas de La batalla de Kaksumi Orochi Contra Picol Quería ver esta batalla De nuevo Porque es mi batalla favorita De todas De Baki Y la quería ver Y bueno Luego me dije ¿Y por qué mejor no veo OnePive? Dicen que Yo me dije Dicen que la serie Es muy buena Así que ¿Por qué no La voy a ver? Y bueno Sí La vi Bueno Estaba Empecé primero Y me dije Ahí Empezamos Y como que No sé Trataba de los piratas Y me había sanado Pero luego Cuando me había Desanimado Yo no quería Seguir viendo Hasta que El pirata A lo mejor Del inicio Que murió Que es el pirata Legendario Dijo Que el que El que encuentre Mi tesoro Sea todo suyo Y como que Esta palabra Me llamó La atención Entera De todas Y me quedé Viendo Todo el tiempo El capítulo uno Hasta que lo acabé Y quería ver Luego El capítulo El capítulo dos Porque me llamó La atención El final De como El payaso Sacaba su barco Y fue lo que daba Y cuando Acabó bien Después vi el tres De ahí Vi el cuatro Y luego Lo dejé En el capítulo cuatro Y luego Ya vi Y luego El siguiente día Pasó Viendo el capítulo Y ando viendo Y viendo Y viendo Y viendo Hasta que Bueno Ya lo acabé Y yo estoy esperando Con ansias El La siguiente temporada Que va a ser la dos Y bueno Yo Podría Por mi caso Podría Explicar El final De la temporada Número dos No Número uno De One Piece Ok Que Sinceramente Yo ya sé Que podría Venir En esta Segunda temporada Pero es que estoy Con Sonic Pero hay Tercera temporada Tercera temporada Estoy con Tercera temporada Estoy así Mucho con Sonic Y si Bueno Voy a dar mi opinión De One Piece Que es una de las Mejores Uno de los mejores Lightback Que se han podido Hacer De un anime En serio Es que yo no pensé Que iba a ser tan buena La serie Ya que Me dijeron Me dijeron Que si la serie Era buenísima Es el mejor Lightback De Un anime Y bueno De odio Yo pensé Que le estaban Juzgando Demás Porque dije Tan bueno No puede ser Y Dios mío Es demasiado Buena La serie En serio Me quedé Surprendido Por Refectos Especiales Esencialmente Es una de las Maravillas Refectos Especiales Algo Que Hace Vivir A la serie Y bueno Y bueno Tampoco Quiero hablar Tanto De la historia De One Piece Y hay personajes Que No malogran La serie Pero La Un poquitín Poquitín Dije Poquitín Obudida Y de One Piece No es una serie Mala No es una mala serie Pero tampoco Es una buena serie Es una serie Alucinante Fenomenal En serio Me encantó One Piece Me encantó Y bueno También voy a hablar También mi opinión Respecto a Bucky Hackman Que Es Hasta que Hasta el momento Que había visto Ya que yo vi La serie De Netflix La primera serie De Netflix Luego vi Bucky Hackman La temporada De Pickle No lo voy a ver La temporada De Oliver Biscuit Pero si Vi la batalla Final Está viendo La serie De Bueno El momento Cuando Bucky Pelea Contra Oliver Biscuit Y Bueno Me Me gusta Me gusta Batalla Es una de las mejores Batallas Que Bueno Uno de los mejores Oponentes Que he visto De la serie De Bucky Sinceramente Esquimando Mío Ese Pol Uno de los policías Es un prisionero Pero parece No parece un prisionero O sea No parece Es un prisionero Bueno Sí Y también Me estoy leyendo El manga De Musachi Miyamoto O no el manga Si no El El manga Donde aparece Musachi Miyamoto Que Recomiendo que lo leamos Porque es muy importante Para Lo que vendría siendo La cuarta temporada De Bucky Hama O si hacen La serie De Bucky Don No 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 sé ¿Cómo se llama? Pero hay una serie De Bucky Que también Se tiene que hacer Porque Ahí está La saga De Musachi Miyamoto La saga De los sumos Y Prácticamente También está La saga De ¿Cómo se llama? Este Ah bueno La saga De Jack Hackman Ya que son Los nuevos El nuevo manga Que está saliendo Hoy en día ¿Ok? Que también Me lo estoy leyendo Y también Me voy a dar Más opiniones De videojodos Ya di mi opinión Ya dije Por qué estaba muerto Y sigue muerto Pero ¿Por qué lo estás jugando? Te preguntarás Bueno Porque no tengo Nada que hacer Ni sé Qué video Hacer ahorita mismo Estoy diciendo Este video Para matar el tiempo Sinceramente Porque ahorita mismo No tengo ninguna Buena idea Aunque sí tendría Pero no quiero Sinceramente Hacer Ahorita mismo Este día Otros Videos Ay no Voy mal Voy mal Voy mal Voy mal Ah Ay Y también Lo que está hablando También es que Tenía Mucho No sabía Qué hacer El tiempo No No tenía Tiempo Más Está jugando Nintendo Y sí También viendo Las noticias De Super Mario Wonder Y no sé Por qué Pero A hoy Último Estoy pegado Al Final Zack Freddy En serio Estoy pegadísimo A ese juego Me he vuelto Jugar FNAF 1 FNAF 2 FNAF 3 FNAF 4 Sister Blockation No lo he vuelto Jugar Porque no es Un juego Que a mí me gusta Sister Blockation Ese No lo juego Y bueno El FNAF 6 El Simulator No tampoco Lo juego No lo juego Seguidamente Nada más Lo jugué Una vez Y no voy a volver A jugarlo El Custom Night No lo he jugado Bueno Sí lo he jugado Antes Pero ahorita No quiero volver A retomarlo No sé No me da La gana Y bueno Si jugué ¿Qué más Después El FNAF Es un juego Que yo no tengo De SNAP Bueno En fin Ahorita mismo Está en oferta En la Nintendo Shock Junto a Security Break Que también Es un juegazo Según FNAF De Security Break Es un juegazo Aunque para mí Mi juego favorito De SNAP Es el FNAF Claro Yo soy Team FNAF Ese juego Me encanta Ese juego De FNAF Me encanta En serio Ese juego De SNAP Me encanta Ay Es que ya llevo Es que escúcheme He jugado He jugado Antes de Sonic Yo jugaba FNAF De niño A los 5 años Recuerdo que Siempre Le pedía A mi madre El celular Para jugar FNAF 1 Y Yo lo jugaba Luego jugaba El FNAF 2 Luego jugaba El FNAF 3 Y el 4 No lo había llegado Lo jugaba Hasta el año Pasado Que fue la primera Vez que lo jugué El año pasado Fue la primera Vez que lo jugué Y me gustó Realmente Mucha gente Decía que daba miedo Y a mí No me dio miedo Ni un susto Excepto Unito mismo Uno de Foxy El que man Foxy Parece la animación De como más violento Y si La película Ya está A solo Unos días De ese Estrenarse A unos días De su estreno Oficial Que Dios mío Yo lo espero Con muchas ganas Ese estreno De la película San Francisco Lo estoy esperando Mucho Lo estoy esperando Ahora Y lo estoy esperando Mucho más Que despedir La película De Mario Bros Porque la película De Mario Bros Todo ha sido Más con Sony Me despido Así que Me voy a despedir Por el día de hoy Así que gente Nos vemos Hasta el próximo video Soy Estupro Monservas12 Y les digo yo Un fuerte Bye bye Chao